Todos hemos estado alguna vez así, hechos un despojo de mocos, con la fiebre por las nubes y un dolor digno de haberte pasado un camión por encima. En estos momentos de desesperación parece que no nos queda otra que recurrir a nuestra pastillita salvadora, el paracetamol. También el ibuprofeno, lo que pasa que de ahí ya tengo un vídeo. ¿Te has parado a pensar cómo narices funciona un paracetamol? ¿Cómo puede una simple pastillita hacer que se nos quite el dolor o que nos baje la fiebre? Y la pregunta al millón, ¿qué diferencia hay entre un ibuprofeno, un paracetamol y una aspirina? Hoy en la hiperactina hablamos del paracetamol. El paracetamol, también llamado acetaminofén, es uno de los medicamentos más vendidos en todo el mundo. Y si te preguntas por qué es tan popular, la respuesta está en su acción doble. El paracetamol es un analgésico y también un antipirético. ¿Qué significa esto? Pues por una parte, el paracetamol actúa como un analgésico, lo que significa que tiene la capacidad de aliviar el dolor. Por eso tomamos paracetamol cuando sentimos algún dolor leve o moderado, como dolor de cabeza. Por otro lado, el paracetamol también tiene propiedades antipiréticas, lo que significa que es capaz de bajar la fiebre. Por eso lo tomamos, por ejemplo, cuando tenemos un resfriado o cualquier otro trastorno que produzca fiebre. Sin embargo, aunque a día de hoy el paracetamol esté completamente extendido, esto no siempre fue así. El paracetamol se produjo por primera vez a finales del siglo XIX, pero no fue hasta un par de años más tarde que se descubrió que tenía propiedades medicinales. De hecho, conforme más estudiaba y más aprendíamos sobre sus efectos, los más gustaba la comunidad médica. Tanto gustó el paracetamol que acabó desterrando la fenacetina, que era el analgésico y antipirético que se utilizaba por aquel entonces. Lo que pasaba era que esta fenacetina tenía efectos secundarios bastante tochos, como que te diese una anemia hemolítica. Que te dé una anemia hemolítica, para que me entiendas, significa que los glóbulos rojos de la sangre se rompen a más velocidad de lo que el cuerpo los puede fabricar, por lo que los tejidos del cuerpo se quedan básicamente sin aporto de oxígeno. O sea que la fenacetina te quitaba el dolor y la fiebre, pero a cambio te destruía los glóbulos rojos. No sé a ti, pero a mí no me convence el trato. Claro, ¿qué pasaba? Pues que al final el paracetamol era mucho más seguro. Por eso, en 1950, el paracetamol comenzó a venderse en Estados Unidos y poco a poco se comercializó en otros países hasta convertirse a día de hoy en uno de los más vendidos en todo el mundo. Y de hecho, se espera que siga siendo así durante muchos años. A día de hoy tenemos el paracetamol tan normalizado que nos lo tomamos casi sin pensar, ¿no? Pero ¿te has planteado alguna vez qué ocurre con ese paracetamol una vez entra en tu cuerpo? Vamos a verlo. Cuando nos tomamos un paracetamol, este se absorbe rápidamente en el tracto digestivo, en concreto en el intestino delgado. Y aquí surge la primera pregunta, ¿es mejor tomarlo con comida o sin comida? Pues normalmente se recomienda tomar con comida aquellos medicamentos que pueden dañar el estómago, como es el caso del ibuprofeno o de la aspirina. El paracetamol, en cambio, no causa daños en el estómago, así que no hace falta que te lo tomes con comida. De hecho, podría hasta ser una mala idea, porque tardaría más en absorberse y por tanto en hacer efecto. Por eso, para conseguir un alivio rápido de esa fiebre y ese dolor, se recomienda tomarlo con un vaso de agua en ayunas, sin comida. Una vez absorbido en el intestino delgado, el paracetamol se metaboliza en el hígado. Aquí hay que tener cuidado, porque si se toman dosis demasiado altas de paracetamol, el hígado podría sufrir daños o incluso producir la muerte. Y ojo, aquí estamos hablando de dosis mucho más altas superiores de lo normal, ¿vale? O sea, siempre que sigas esas indicaciones que te da el médico o el prospecto, pues no va a pasar nada. En realidad, para las personas sanas, el paracetamol es un fármaco muy seguro. El problema viene cuando tenemos una enfermedad hepática o daños en el hígado, por ejemplo, por alcoholismo, porque ahí es más probable que el paracetamol nos cause algún tipo de daño en el hígado. Este también es el motivo por el que se recomienda no tomar paracetamol con bebidas alcohólicas. El alcohol por sí solo puede dañar el hígado, pero si además lo juntamos con paracetamol, puede promover que se generen compuestos hepatotóxicos a partir de este. Así que alcohol y paracetamol, cosa mala. Y ahora sí, la pregunta clave. ¿Cómo analices se actúa el paracetamol en nuestro cuerpo? Pues vamos a ver el efecto analgésico y el efecto antipirético. Empecemos por el efecto antipirético, es decir, por su capacidad para bajar la fiebre. El paracetamol es capaz de bajar la temperatura corporal gracias a que es uno de los pocos fármacos que pueden llegar hasta el cerebro. ¿Cómo te quedas? Esto lo convierte en un medicamento muy especial porque la gran mayoría de fármacos no son capaces de alcanzar el cerebro. Esto es así porque el cerebro, como es un órgano tan importante, está muy bien protegido gracias a la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica está formada por las células de los vasos sanguíneos que llegan hasta el cerebro. Estas células de los vasos se unen entre sí con mucha fuerza, dejando muy poco espacio entre ellas, de forma que dejan pasar algunas sustancias necesarias, pero a su vez también impiden que muchos microorganismos o sustancias dañinas puedan pasar de la sangre al cerebro. Esto, faltaría más, es muy útil y necesario, pero si queremos que un fármaco llegue al cerebro, lo vamos a tener complicado. La gran mayoría de fármacos tiene problemas para atravesar esta barrera. Por suerte, el paracetamol es uno de los pocos fármacos capaces de cruzarla y alcanzar el cerebro. Una vez en el cerebro, el paracetamol llega hasta el hipotálamo, que es la parte responsable, entre otras cosas, de regular la temperatura corporal. Normalmente, el hipotálamo intenta mantenerla en torno a 36-37 grados. Y si alguna vez te has preguntado por qué esto es así, pues es porque esto es esencial para que las reacciones químicas que tienen lugar en nuestras células funcionen correctamente. Sin embargo, como bien sabrás, en algunos casos puede ser necesario subir ese termostato, por ejemplo, porque nos ha infectado un virus y queremos eliminarlo. En general, los virus se replican peor a mayor temperatura, así que al cuerpo puede interesarle subir unos graditos la temperatura corporal. Esto es lo que conocemos como fiebre. Este aumento de la temperatura no es gratis, consume mucha energía, por eso cuando tenemos fiebre nos sentimos súper cansados y somnolientos. Nuestro cuerpo también puede regalarnos escalofríos, dolores musculares y de cabeza, e incluso puedes tener delirios y convulsiones si la fiebre es muy alta. Entonces, ¿qué va a hacer el paracetamol? Pues intervenir en todo este proceso de la fiebre troleándolo desde dentro. El paracetamol, una vez en el hipotálamo, es capaz de bloquear la síntesis de la prostaglandina E2. La prostaglandina E2 es una sustancia que se produce en el hipotálamo para subir la temperatura y producir fiebre. Por tanto, si bloqueamos la síntesis de esta sustancia, bajará la temperatura y nos sentiremos mejor. Ahora bien, sobre cómo es capaz de hacer esto el paracetamol, ahí ya lo tenemos menos claro. Lo creas o no, a día de hoy todavía se está investigando para entender bien la acción antipirética del paracetamol. Lo que sabemos hasta ahora sobre este efecto antipirético es que el paracetamol es un medicamento seguro y eficaz para bajar la fiebre. Por ahora, suficiente. Ahora vamos con su otro efecto, el efecto analgésico, es decir, su capacidad de reducir el dolor. Vale, si el efecto antipirético estaba poco claro, aquí ya ni te cuento. En realidad se cree que el paracetamol no tiene un solo mecanismo de acción, sino que tiene varios, así que voy a contaros el que está más aceptado por la comunidad científica y el que se cree que es el principal. El paracetamol es un analgésico porque es capaz de aumentar nuestro umbral del dolor. Para entender el dolor, tenemos que hablar de las ciclooxigenasas, que son una familia de enzimas que producen todo tipo de sustancias que causan dolor, fiebre e inflamación. Una de las sustancias más destacadas que producen estas enzimas son las prostaglandinas. Por ejemplo, la prostaglandina E2 de la que estábamos hablando antes es la que provoca la fiebre. Otras prostaglandinas, en cambio, hacen que sintamos dolor. Por eso, si bloqueamos la acción de las ciclooxigenasas, evitamos la producción de estas prostaglandinas y, como resultado, aliviamos el dolor. Si viste el vídeo sobre el ibuprofeno, también recuerdes que esto es precisamente lo que hace. El ibuprofeno bloquea las enzimas ciclooxigenasas, concretamente dos de ellas. La ciclooxigenasa 2, que es la que produce estas sustancias del dolor, y la ciclooxigenasa 1, que produce sustancias que protegen el interior del estómago. Lo que hace el ibuprofeno es unirse a estas ciclooxigenasas y bloquearlas, evitando que produzcan prostaglandinas y, por tanto, dolor. En el caso del ibuprofeno lo tenemos clarísimo, pero en el caso del paracetamol, ahí ya no tanto. Para entender la acción del paracetamol, se han hecho estudios en laboratorios en los que se ha puesto en contacto al paracetamol con las ciclooxigenasas 1 y 2, y la verdad es que se ha visto que hay muy poquita inhibición. Sobre todo en comparación con el ibuprofeno, que es capaz de bloquearlas con mucha eficacia. Por eso, debido a estos experimentos, algunos investigadores creen que el paracetamol podría bloquear a un tercer tipo de ciclooxigenasa un tanto menos conocida, la ciclooxigenasa 3. La ciclooxigenasa 3 no se encontró hasta el año 2002, o sea, hace bastante poco, y se vio que estaba especialmente en la corteza cerebral y en el corazón. En ensayos de laboratorio se ha visto que el paracetamol sí es capaz de inhibirla, pero lo cierto es que hay algunos escépticos de esta hipótesis. En realidad no sabemos qué narices hace la ciclooxigenasa 3 en nuestro cuerpo, ni por tanto qué tiene que ver con el efecto analgésico del paracetamol. Por eso, a día de hoy, el efecto analgésico del paracetamol sigue siendo un misterio. Sabemos que lo tiene, pero no por qué. Eso sí, algo que se tiene bastante claro sobre el efecto analgésico del paracetamol es que su rango de acción parece limitarse al sistema nervioso central. Esto puede explicar por qué el paracetamol tiene menos efectos secundarios que otros analgésicos actúan sobre todo el cuerpo en general, como el ibuprofeno, que puede dañar la mucosa gástrica, o la aspirina, que interfiere con las plaquetas impidiendo que se unan. Por eso, llegados a este punto, toca responder a la pregunta del millón. ¿Qué diferencia hay entre un paracetamol, un ibuprofeno y una aspirina? Pues antes de ver esto, dejadme contaros algo. Algo muy importante a la hora de producir este contenido es llevar a una buena organización. A menudo recibo preguntas sobre cómo me organizo y cómo hago para producir este tipo de vídeos, y es por eso que quiero hablaros de la colaboración que estoy haciendo con Milanote. Milanote es una herramienta para planear proyectos creativos y que tiene plantillas para cualquier tipo de proyecto. Interiorismo, cinematografía, diseño gráfico… Es muy fácil de usar para organizar las ideas en tableros. Y muy visual porque puedes añadir notas, imágenes, vídeos, tareas y todo en un mismo sitio. Por ejemplo, puedo hacer una lluvia de ideas para elegir los temas que trataré en los vídeos. O incluso escribirlos encima del tablero con mi puño y letra. O hacer dibujitos para que sea más visual. Se pueden escribir notas, algún recordatorio… Vamos de todo. Por eso, para organizar el proceso de investigación de las temáticas que voy a tratar en los vídeos, Milanote es una herramienta muy interesante. Este tablero, por ejemplo, es sobre el paracetamol. Al tenerlo todo junto, me ayuda a organizarme mejor y puedo recurrir a él si tengo cualquier duda o si quiero revisar algo. Por ejemplo, la temática viable, la introducción al proyecto, el guión del vídeo o el proceso con los documentalistas para contrastar la información con la mayor rigurosidad científica posible. Lo mejor de Milanote es que está disponible de forma gratuita y sin tiempo límite, así que te voy a dejar un link abajo en la descripción que puedes usar para registrarte. Ahora sí, sigamos con el vídeo. Vale, la pregunta del millón. ¿Qué diferencia hay entre un paracetamol y un ibuprofeno? Pues aunque lo solemos tomar indistintamente, una de las principales diferencias entre ambos es que el ibuprofeno actúa como un antiinflamatorio, mientras que paracetamol no. Por eso, si tenemos molestias o dolor pero sin inflamación, como podría ser un dolor de cabeza leve o moderado, podemos tomar paracetamol. Ahora bien, si tenemos un dolor que sí se produce por inflamación, como la artritis o el dolor reumático, es mejor tomar ibuprofeno. A mí, por ejemplo, para la regla que al final es un proceso inflamatorio de la leche, me viene mejor un ibuprofeno. Vale, ¿y qué hay entonces de la aspirina? Que no me he olvidado. Pues aunque tanto la aspirina como el paracetamol se pueden tomar para el dolor y la fiebre, la aspirina tiene un efecto extra, la acción antiplaquetaria. Las plaquetas son fragmentos de células que, cuando nos hacemos una herida, se unen entre sí formando un coágulo para taponarla y evitar que perdamos sangre. Lo que hace la aspirina, básicamente, es impedir esta unión. Por eso, la aspirina puede ser útil en aquellas personas que necesitan prevenir la formación de coágulos, como las que tienen un riesgo de sufrir ataques cardíacos o ictus. Por contra, la aspirina no sería adecuada en aquellas personas que, por ejemplo, tienen úlceras en el estómago, porque la aspirina podría impedir que la herida se cerrase. En estos casos, siempre es mejor recurrir al paracetamol, que ahora ya sabes cómo funciona. Bueno, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Recuerda suscribirte si quieres seguir aprendiendo sobre biomedicina y cuerpo humano. También me ayuda mucho que compartáis este vídeo si lo consideráis útil de alguna forma. Recuerda que cada semana subo contenido corto a Reels en Instagram, a TikTok y a YouTube Shorts, así que no olvides seguirme también por las otras plataformas. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! Hoy en la hiperactina hablamos del paracetamol. La gran mayoría de fármacos tiene problemas para el ca... ¿Cómo no lo dices en tu...? Bueno, espero que te haya gustado mucho este vídeo y re... El paracetamol, también conocido como acetaminofén, es uno de los médicos... Tengo mucho calor.